Música Bueno pues por fin la noticia que ya ayer dábamos por seguro se ha cumplido y es que el gobierno de Canarias por fin ha decidido, insisto que Lanzarote pase a la fase 1 después de estar en fase 2 ya con números que todo el mundo creía que merecíamos pasar desde hace semanas, insisto, a la fase 1 Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio también a todos los que nos ven a través de internet Hoy en las últimas 24 horas, 7 nuevos contagiados pero seguimos en la tabla baja, Manolo, buenas tardes Hola, buenas tardes, Jorge La tabla baja en este caso de los contagios de Canarias Sí, efectivamente y en un momento en el que se están rearmando precisamente los contagios diarios en Canarias Lanzarote se mantiene por debajo de los 10 diarios hasta Fuerteventura está apretando en el número de contagios hoy tiene 34, ayer tuvo 33 y por eso precisamente ayer la subieron del nivel 1 al nivel 2, al revés que nosotros pero precisamente ahora que estamos en el nivel 1 es cuando hay que tener más cuidado Sí, en este caso efectivamente la noticia es que Lanzarote baja del 2 a 1 y Fuerteventura del 1 al 2 No, don Benjamín, don Valentín, perdón Oye, pero es que es imposible, buenas tardes Consejero delegado de Centro Turístico Don Valentín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Jorge, ¿qué tal? Bueno, ¿qué le parece? Lanzarote haya pasado a fase 1 Hombre, recuerda que ya desde la pasada semana ya estábamos diciendo que sí, sobre todo porque había un dato para mí fundamental que era que el propio José Luis Aparicio que siempre es muy precavido ya había dicho que esperaba que el jueves, este jueves, no a jueves anteriores ya no pasasen a fase 1 y es que yo que miro el informe epidemiológico todos los días comparaba con Fuerteventura, Fuerteventura estaba en 1 y nosotros seguimos en 2 y ahora es al revés y bueno, la verdad es que los datos están fenomenales porque según estos datos de hoy, Jorge, son 345 en total Fuerteventura ha pasado a fase 2 Que es muy alta a nivel de Canarias 218 solo en Tenerife De hecho ayer se dio, creo que el dato, la cifra más alta de contagio de toda la fase de la pandemia Desde septiembre no se había dado Sí, de todo un año y la segunda más alta desde que se inició la pandemia Hombre, se está hablando de que es posible que Tenerife tenga una especie ya de quinta ola por el tema del Delta que ya es como el 10% de los casos que se están dando son del Delta, famoso De hecho, hoy se reunía la Junta de Seguridad Se reunió esta mañana, sí Esta mañana No sé si tenemos alguna declaración del presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torre La pieza entera No, es que estoy hablando con Realización No, estamos hablando de la Junta de Seguridad Digo a los de Realización porque no la tienen Bueno, fue la que hoy se reunía Sí, bueno, yo por lo que he oído Y creo que el presidente del gobierno de Canarias lo que ha dicho es que hay que tener cuidado sobre todo con los jóvenes Sí, con la gente joven y de hecho llegó a decir que incluso hay gente joven que está en la UCI Son palabras del propio presidente del gobierno Y después dijo una cosa que es importante Que aún he entendido en pocas palabras bastan Que es que se van a aumentar las sanciones y los controles Sobre todo por el tema de Tenerife De hecho ya están diciendo que hay una chica Pero en toda Canarias En toda Canarias, en toda Canarias Que hay una chica de 16 años, por lo visto se saltó el confinamiento Después de haber estado en contacto con un positivo Se saltó el confinamiento Lo dijo a los rastreadores que estaba confinada en casa Se fue con unos amigos, ha provocado un brote Y bueno, y ahora Sanidad la va a denunciar Y la multa puede ser hasta 3.000 euros Y con eso quieren de alguna forma Dirigirse a la gente joven que es la que no está vacunada Para meterles un poco de miedo Bueno, porque esa chica de 16 años no lo va a pagar ella Perdona, pero creo que sí tenemos ese corte Que estamos pidiendo En este caso del presidente del gobierno de Canarias La situación, como digo, es preocupante Pero permítanme que le lea un párrafo Que está contenido en documentos de salud pública Que creo que es importante Dice lo siguiente Respecto a lo mencionado en este fundamento jurídico No cabe minimizar el impacto de la COVID-19 Por razón de edad en determinados grupos Ya que según se puede observar en la tabla Que aquí se especifica El número de personas hospitalizadas Pertenecientes a grupos de edad jóvenes Estamos hablando de aquellos que tienen menos de 39 años No es despreciable Hay 47 personas en Canarias Que están hospitalizadas por debajo de esa edad Incluso han ingresado en la UCI Cinco personas que tienen menos de esa edad Y tres más han fallecido Solo entre el 1 de abril y el 29 de junio Bueno, pues son datos, Manolo, que efectivamente indican Que hay que tener cuidado Que es verdad Que el hecho de que estemos vacunados La mayor parte de los que somos más vulnerables Evita que esas personas estén llegando al hospital A ingresar Pero no es menos cierto Que si sigue incrementándose El número de contagios entre la gente Menores de 40 años Pues por una cuestión de número Terminarán también yendo al hospital Yo creo que hay que aprender De los que van por delante de nosotros En ese caso, en la península Hay zonas en las que ya se manifiestan Situaciones realmente preocupantes Y sobre ellas Tenemos que observar Por una parte, es verdad Que está aumentando el número de contagios Y por otra, también es cierto Que está disminuyendo Tanto la mortalidad Como la hospitalización Eso es un dato cierto Lo que no significa Es que baje El impacto De la enfermedad En que no haya algunos muertos Y evidentemente es mucho más Costosa siempre una muerte De una persona joven Que de una mayor Aunque el propósito sea Evidentemente salvarnos A todos Salvarnos a todos Lo que sí es cierto Es que precisamente En lugares como Lanzarote Yo creo que a partir de hoy Debería extremarse El control de la situación Porque el no hacerse Va a ir en perjuicio nuestro Primero Si aumentamos la movilidad Lo que estamos haciendo Es exponiéndolos Mucho más al virus O sea, hay más gente Si en un bar En lugar de cuatro personas Hay diez personas sentadas juntos Pues la posibilidad de contagio En caso de que haya una persona Y de que se produzca Un brote mayor ¿Cómo se evita eso? Sabemos Por la experiencia Que ya tenemos Que si Preservamos Las medidas Preventivas como La de mantener la distancia social Y mantener la mascarilla Ese tipo de cosas no se da Pues esas cositas Hay que tenerlas muy claras Y hay que ser exigidas Tanto por las autoridades Como por los propios responsables De los establecimientos Si no Lo más lógico Lo más normal Es que nos acabe pasando Lo mismo Que al resto del estado Porque aquí hay jóvenes Aquí la gente le gusta divertirse Y cuando se bebe y demás Pues se suele perder Y que no nos engañemos Es más complicado Porque las personas jóvenes Se mueven más Tienen más interacción social Que las personas mayores Y evidentemente Además suelen ser Por naturaleza Más imprudentes Suelen ser No quiere decir Que no hay personas mayores Imprudentes Que las hay Hombre yo creo que Sin demonizar a la gente joven Lo que si que hay que mandarles Es un mensaje claro Es decir Lo ha intentado hacer El presidente del gobierno Pero el mensaje Que les tiene que llegar Es que Estamos ante una variante Por ejemplo Que se está extendiendo Que es mucho más contagiosa Y que está provocando Incluso Que haya gente joven Que esté ingresando En la UCI Porque claro El tema de la gente joven Es que Siempre el mensaje Que les llegaba Era no El COVID es como una gripe Para la gente joven Y tal No vas a tener Prácticamente síntomas Y vamos No vas a ir al hospital Es solo Le va a pasar a la gente mayor Y que tiene patología Y tal Y con eso se han quedado Con lo cual Que pasó por ejemplo Después del estado de alarma Que ya no había tuque de queda Las imágenes que veíamos Es de gente En botellones Sin mascarilla Después encima Les quitan las mascarillas Pues todavía Pero para mí Hay una responsabilidad De la administración También Que no controlar Este tipo de cosas No solo no controlarla Sino el dar La sensación Porque es lógico Que un chico Que lleva casi 6 meses 7 meses encerrado Y tal Usted le dice Que ya Se puede quitar la mascarilla Le dice Que Estaba todo el mundo Ya vacunado Y además La sensación De que a los jóvenes No va No va A ingresar El ocio nocturno Está cerrado Con los botellones Pues eso todo Es complicado Ahora se puede abrir El ocio nocturno Que vamos a ver Como se gestiona Eso en Lanzarote También Son cosas Son nuevas oportunidades Que hay que saber gestionar Porque nuevas oportunidades Mal gestionadas Hace que se nos vengan abajo Incluso las que teníamos ya Funcionando Pero el ocio nocturno Manolo Si está controlado Y normalmente Los primeros Que lo quieren controlar Son los propietarios Luego vamos a tener A Ludovic Y vamos a hablar de esto Yo creo que casi es mejor Que lo que estaban comentando Valentín Que si no La gente Es mejor Si se hace bien Si se hace bien Porque ahora mismo Cuando hay un botellón Cualquier persona Se da cuenta De que se está produciendo Un hecho denunciable Cuando usted mete En una discoteca Solo a jóvenes E interactúan A su manera Cuando nos vamos a enterar Es cuando empiezan A ver los primeros positivos Y entonces Ya es difícil De controlar Ese tipo de situaciones Pero mira Una cosa Por ejemplo Tenemos que fijarnos En lo que están haciendo También los demás Lo que están haciendo bien Pero lo que están haciendo mal Fuerteventura Ha pasado de fase 1 A fase 2 Ahora tenía abierto El ocio nocturno Y ahora lo va a tener Que cerrar Y vamos a ver Si queda solo un ex Claro Aquí la gente Fuerteventura está Me decía Un médico En la misma situación Que estaba con nosotros Hace un mes Por ahí Más o menos Donde teníamos siempre Entre 15 y 40 Pero ha dado Un subidón muy grande Y cuando se da Un subidón muy grande Va a tardar en controlarse Porque estaba sobre 12, 10 Y ha pasado A 30 y pico 40 y pico Y eso es un salto Muy grande Y porcentualmente Es altísimo Es el doble que nosotros Porque ellos tienen Bueno no la mitad Sino tienen un poco La mitad de la población Que nosotros Bueno por cierto Cambiando de tema Ayer llamó la atención Un incendio De tres coche En la batería Se lo comentó Se lo comentó Se lo comentó la policía Que se contempla Una chispa Y que no había nadie En el coche Se contempla como una chispa Salta Y de repente Empieza a arder el coche Y no había nadie alrededor Por lo tanto Lo que es el mantenimiento De motos propios De motos propios Marina Lanzarote Se nos ha dicho Que las cámaras De seguridad Reflejan que no fue Intencionado Sino que fue Una chispa Que saltó Y prendió A un coche Y este posteriormente Quemó al resto Que estaba Que estaba Pegado al de él Bueno Por cierto Ha habido un lío Con el bono turístico Ayer a las 12 del mediodía Pues estaban Llamados A repartir 200 euros A 50 mil canarios Que desearan viajar Pues Manolo No sé si usted lo intentó Valentín no sé también Pero yo lo intenté Para hacer la prueba Y efectivamente Porque me estaban llamando Muchos amigos Y en fin Y gente conocida Que me decían Que no funcionaba Que la página Estaba colapsada Es que Ese es uno de los grandes problemas Cuando se hace Un llamamiento Generalizado Para acudir A una página web Que quizás No tenga La capacidad suficiente De poder atender A lo mejor 100 mil O 200 mil peticiones Pues estamos hablando De una población De 2 millones y medio Y es un bono Que mucha gente Incluso Lo utilizará O no lo utilizará Pero como consiste En una operación Facilita Que es meterte Bueno facilita En principio Parece que Ahora es casi imposible Que es meterte En la página Y poner Tus datos Pues tiene Puede tener Este tipo De De problema Quizás hubiese sido Más lógico Haber puesto Una forma De jerarquizar Las entradas Como no tiene Ningún tipo de interés El hecho de que Usted lo haga Antes o después Porque va a ser Un concurso Pues para evitar Este tipo De cosas Haber buscado Una forma De que No todo el mundo Intentara Entrar a Entrar a Entrar a Entrar a la vez Es verdad que es difícil Pero mucho más difícil Es hacerlo Si todos lo intentamos A la vez Pero de todas maneras Manolo Es verdad Que yo Bueno yo creí Y de hecho llamé A fuentes de la Consejería de Turismo Y nos dijeron Que efectivamente Era porque Había colapsado Porque todo el mundo Intentó entrar Prácticamente Al mismo momento Pero después En cambio He escuchado Otra fuente Ahora vamos a intentar Conectar precisamente Con el principal Promotor Que es el de Promotur José Juan Es el director gerente De Promotur Canarias En este caso Es lanzaloteño José Juan Lorenzo Vamos a intentar Conectar con él ahora Pero Y que nos aclare Lo que ha pasado Porque realmente Era una buena noticia Que todo el mundo Suele pasar Con lo de la vacuna Cuando había que Coger cita Para que vacunaran Pasó igual Se colapsó Lo que pasa Que vamos a ver una cosa Es posible que sea un colapso Es posible mal funcionamiento Porque Winter saca los pintazos Y la gente Por la noche Cuando pasan las 12 del día Que empiezan los pintazos Ya está cogiendo Y no he visto yo Que se haya colapsado Quiero decir que Y sobre todo Que tienes que tener en cuenta Que si pones una Digamos una promoción De estas características Pues la gente Lo vaya a coger Lo que me sorprende Es que haya sido Tanta avalancha Porque en teoría Tienes hasta el día 12 Para cogerlo Pero suele pasar así La gente suele ir Toda a atropellar Al principio Desde que se abre Tienes hasta el día 12 Después tienes este problema Y empiezas a ralentizarse Y cuando se ralentiza Es cuando Pero mira hermano Tienes hasta el día 12 Para inscribirte Y después es cuando Es el sorteo Un par de días después Que te inscribas No significa que Pero si esperas Que se te pase el 12 Va a ver a quien le tocó Pero no te toca No te toca seguro Pero puede ser eso Que hay un mal funcionamiento Y te digo Aprovechando esto Antes de que venga José Juan Lorenzo Sabes lo que funciona mal La página de mi historia De Servicio Canario de Salud Ahora mismo en Lanzarota Hay 5.600 aproximadamente Personas que han pasado el COVID ¿Vale? 50 y pico mil en toda Canarias Esas personas No se pueden sacar Y yo te lo digo Por experiencia Por experiencia No se pueden sacar El certificado COVID O sea no pueden tener un QR Para viajar ¿Por qué no pueden? Porque no te lo permite La aplicación solo se lo permite A aquellos que están vacunados Tú cuando vas Tú te has sacado el certificado Ah no Pero inicialmente Estaban los tres El que tenga vacuna El que tenga la PCR El que tenga Los que estén vacunados Con las dos dosis Los que estén en recuperación Que se llama Aquellos que han pasado el COVID Y estén en los 180 días Que son seis meses Y después están Los que se hayan hecho una prueba Una PCR para viajar Esas tres posibilidades Son tres pestañas Pues a los que hemos pasado el COVID No nos permite sacar ¿Por qué no aparece la pestaña? Porque a mí me da que vi La pestaña está pero no funciona Es muy típico Son 55.000 en toda Canarias O sea que Y me han reconocido Aquí en la gerencia Y en los servicios de salud Que efectivamente ha habido un problema Igual que otro problema que ha habido Es que a los que se han vacunado A los que han pasado el COVID Se han vacunado una vez Porque solo te van a vacunar una vez Y es Pfizer Porque aquí no ha llegado Janssen Solo una vez Si lo has tenido En los seis meses anteriores Entonces te ponen una vacuna Entonces te debería Debería figurar Una de una Como pauta completa Porque no te voy a poner nada Pues figuraba una de dos Con lo cual A efectos de viaje Da la sensación De que no tienes la pauta completa ¿Sabes? Valentín, ya tenemos Al director gerente De Promotur Canaria En este caso A José Juan Lorenzo Buenas tardes José Juan ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Jorge Y a todos Bueno pues Estaba comentando José Juan Que no sé si De tanto éxito Ha fracasado La campaña Del bono turístico Digo porque Ayer no se sabe muy bien Pero se colapsó O al menos No permitía A aquellos usuarios Que lo pretendían Incribirse En ese sorteo Que termina El próximo día 12 de julio Pues sí Afortunadamente El planteamiento Fue dar 12 días Para evitar Que se colapsaran Los sistemas informáticos Tanto De turismo de Canaria Como del gobierno Y efectivamente Lo que está pasando Yo le pido A todos los interesados Que tengan tranquilidad Y que vayan Que no tienen por qué Incribirse Todos a la vez El primer día Ni el segundo día Que ahí quedan 10 días Y se está Atendiendo Todas las peticiones Pero todas A la vez No hay máquinas Que Que lo reciben Que las puedan Soportar ¿No? De hecho Les he estado oyendo Ahora Y permitirme compartir Que ha sido Vamos Una cosa extraordinaria Ni siquiera Cuando se abrió La vacunación Estamos recibiendo Miles y miles De peticiones Y atendiendo Que al final Desborda Todas las capacidades Pero dos cosas Efectivamente Todo el mundo Creyó Que se había Colapsado El sistema Por la Por la Avalancha De peticiones Pero en cambio He consultado Con algunas agencias De viaje Y dice que aparte Que ellos Lo han intentado A todo tipo de horas Hasta incluso de noche Y que tampoco han podido No creo yo Que a las 12 de la noche Estén todos los canarios Intentando sacarse Los 200 euros ¿O sí? No A ver Ayer El sistema Estuvo comportándose Razonablemente bien Hasta aproximadamente Las 8 de la tarde De las 8 de la tarde Hasta toda la noche Estuvo bloqueado Es decir Porque no Porque se cayeron Los servidores En cuenta que Que se hace una doble Verificación Se verifica Contra A través de los sistemas De interoperación Del gobierno de Canarias Con la policía Para saber que son Mayores de edad Y también se verifica La residencia Y son dos verificaciones Y finalmente Hemos saturado Esos servicios También Hoy a lo largo de todo Hoy el sistema Volvió a responder Pero respondiendo Con lentitud Porque es que No soporta Toda la afluencia Que está llegando Es lo que iba a decir Este medio de comunicación En concreto Hicimos una prueba Hoy por la mañana En torno a las 10 de la mañana Y tampoco nos permitía Cuando se Ya era el último paso Que era aceptar No nos lo aceptaban Al final Cuando en el último paso Es que se van haciendo Verificaciones Cuando les llega El correo De verificación No hay que volver A hacer el formulario Sino Volver al correo Y verificar En el correo Pero de todas formas La recomendación Ahora es Pedirles Un poco de paciencia Pues intentarlo mañana O intentarlo pasado De todas formas Se están Se están poniendo Todos los medios Pero no es un tema De medios Creemos Hemos puesto máquinas Todas las del mundo Pero al final Los servicios Recurrentes Pues no es que no Afortunadamente Hemos dado Un plazo De 12 días En los 12 días Van a entrar Todos Sin ningún problema Pero la avalancha Ha sido excesiva José Juan Excesiva no José Juan Buenas tardes Buenas tardes El problema que yo le veo A esas recomendaciones Es que si todos Nos llevamos por su recomendación Pues al final Todos vamos a coincidir El último día Intentándolo Con lo que No, yo no estoy No estoy No estoy Ya me imagino Que usted cree Que no todo el mundo Le hace caso Pero yo lo que digo Es que nadie Nos hace caso Nadie nos hace caso Todo el mundo Lo intenta El primer día Esto es como Lo del evangelio Los últimos Serán los primeros Por aquello Dicen por si acaso Yo lo que quería preguntarle Es que si no había Una forma Precisamente Porque ustedes Para saber Si es verídica o no La solicitud A través de la mayoría De edad y demás Si no hubiese sido Más lógico Haber estratificado Esos días Por edad Con lo que Por apellido O por apellido O por apellido O por algo Que pudiera evitar Este tipo de cosas Y facilitarlo A ver Está siendo toda una experiencia Yo les digo Que a lo largo Del fin de semana Se irá mejorando Y el lunes Estará bastante estable Por los cambios Que se están haciendo Con lo cual Quitarle presión Vamos a atender Todas las solicitudes Se van a poder Nos quedan Diez días Por delante Y se están Pues ajustando Los sistemas Para poder atenderla Y cambiar la estrategia También Un poco va en la línea No exactamente Como dice Pero si Se está cambiando La estrategia Para Bueno Si no hacer Las verificaciones En tiempo real Hacerla en momentos En los que se puedan Y facilitar Y no bloquear Los servicios Del gobierno Que los estamos bloqueando Señor Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes Yo en su momento Me pareció que este Era un buen sistema Era bastante más democrático Pero usted imagínese Si se hubiese utilizado El otro sistema El que El primero que llega Es mayor todavía Hubiese sido peor Nos alegramos mucho Del acierto De dar un plazo De 12 días Y no decir Como se han hecho En otras comunidades Pues que El primero que llegue Es el primero que lo coge Porque entonces Si que Desde el minuto cero Nos bloquean Ahora hay muchas Decenas de miles Ya inscritos Ya hay Unas decenas de miles El lunes daremos el dato Pero Ya hay más de 10 mil personas Inscritas Si 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 Hay más Muchas más Muchas más Pues increíble Porque Bueno Es importantísimo ese dato Porque son 50 mil El máximo ¿No? Que lo que se va a repartir No 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 hay máximo No hay máximo Todos los canarios Se pueden inscribir No perdona Después Que son 50 mil Lo que se sortean 25 mil 25 mil y 25 mil ¿No? De agencias Correcto Correcto El día El día 15 Publicaremos el resultado De los sorteos De todos los que se hayan inscrito Pero se van a A inscribir Decenas de miles Viendo la respuesta Viendo la respuesta Seguramente vamos a pasar De los 50 mil Con creces Bueno Entonces Ustedes contentos En cualquier caso Dentro de la En fin De este Contratiempo ¿No? Bueno Creemos que Que el programa Nos anima a todos ¿No? Nos anima a los canarios A viajar Es una ayuda También es una ayuda A la de los canarios En favor de Pues De que crezca Nuestra Bueno Que se reactive Nuestra economía turística Estamos viendo Como es el panorama Y básicamente Lo que nos va a quedar Es el mercado interior Y el mercado peninsular Con lo cual Entre el esfuerzo De los canarios Y la llegada De peninsulares Vamos a tener Algo de actividad Y el hecho De que haya tenido Tanta aceptación Por un lado Por los establecimientos Y agencias Y por otro lado Por los ciudadanos Pues la verdad Que nos anima Nos gustaría Estar a la altura Del desafío Pero creernos Que Que está siendo Muy alto Muy alto Entonces pedirle Un poco de paciencia Estoy seguro Que a partir del lunes Y lo digo en base A los cambios Que se están haciendo En estos momentos Que estamos Perfectamente Constantemente Vigilando todo Y además Con el gobierno De Canarias Con las empresas Que nos asisten Y con los propios Equipos De turismo De Canarias Y en cuestión De días El tema estará El servicio Sigue prestándose Pero es verdad Que ahora está Muy saturado José Juan Una duda Que me están preguntando Por Whatsapp Si una persona Logra inscribirse Finalmente Le dan 200 euros ¿No? Y tiene que aportar Otro 200 ¿No? Son 400 ¿No? En total Si gana el sorteo En el puesto caso Que gana el sorteo Si no viaja Si no viaja Pierde los 200 euros Que puso él Lo que ha puesto él No el que le da Al gobierno Que evidentemente A ver Hay dos modalidades De bonos En una Que es la de alojamiento Se le pide al ciudadano Que a los 200 euros Del gobierno Añada otros 200 Y en la que es de agencia Los otros 25 mil No tiene ese compromiso El compromiso Es distinto Y es consumir Cuatro noches Hasta septiembre Y dos noches Hasta diciembre Una vez El dinero del gobierno Es para gastarlo Y si no se gasta Antes del 15 de diciembre El gobierno va a recuperarse Ese dinero Se va a recuperar No El gobierno está claro Digo Si pierde El usuario El que ha ganado El sorteo Bueno En las bases Está establecido Así Tiene que consumir El compromiso Para reactivar La economía Tiene que consumir Y tiene un plazo Más que razonable Hasta el Si no hay nada De fuerza mayor Se entiende también Que podría Las bases han sido prolijas Y están para Para que la conoce Que conozcan los ciudadanos Las circunstancias concretas De esta promoción De este sorteo Lo digo José Juan Para que tampoco se apunte a la gente Si no tiene intención de viajar Que solo se apunte a aquellos Que tienen intención real De utilizar Pero bueno A mi no me ha quedado claro De todas maneras Quiero decir Vamos a ver Si yo tengo No en la agencia Sino en la otra La otra tarjeta El de alojamiento Pues es virtual Además Mi tarjeta es virtual Y en esa tarjeta virtual Si yo gano Ya hay 200 euros Que pone en el gobierno Y yo tengo que poner Otros 200 euros Pero de aquí a diciembre Por lo que sea No por causa mayor Sino porque al final No me cuadra No puedo viajar El gobierno se queda Con sus 200 euros Pero yo pregunto ¿Y los 200 que están En esa tarjeta Puedo disponerlos yo O para el gobierno también? A ver No quiero equivocarme Entiendo que sí Que puede disponerlo Porque son suyos Vale En la tarjeta de alojamiento Que es donde se da La circunstancia En la tarjeta de agencia No hay dinero del ciudadano Si no es todo el gobierno Los 200 euros del gobierno Es lo único que va a recuperar El gobierno No, no digo yo Porque a ver si es el que va a hacer El negocio Va a ser el gobierno Con nosotros No, no, no El gobierno no se va a quedar Con ningún euro De ningún ciudadano No, no Es que a lo mejor Ya con tantas vías Con bastante se quedan ya A través de los impuestos Tazas y demás Que no me lo piste usted tampoco De todas formas A mí una de las cosas Que me sorprendió Precisamente después de conocer La existencia De esa tarjeta En la que se mete el dinero Era la necesidad De buscar Empresas colaboradoras Si hay una tarjeta En la que está Esos 400 euros ¿Qué necesidad hay De que haya Empresas colaboradoras? Si yo le pago Con dinero real A cualquiera O sea, si yo quiero ir A el hotel Porque tengo que ir A este que está participando Si yo le pago Con dinero real Le explico Cuál es la condición Cuál es el motivo Vamos a ver Hay que garantizar Que el dinero se invierta De los canarios Y del gobierno de Canarias En empresas canarias La única forma De garantizarla Es que los TPV Donde se va Va a funcionar Esa tarjeta Solo habilitar eso Si no Ese dinero Si no se ponen Restricciones Ese dinero Se podría gastar En un supermercado Y además No solo fuera de Canarias Sino en otras actividades Y se podría gastar Por ejemplo El ejemplo Y no se quiere incentivar La compra Con este dinero En supermercado Se quiere incentivar La compra De establecimientos Alojativos Y por tanto Esos establecimientos Alojativos Se tienen que identificar Y tienen que decir Cuál es su código De TPV Y entonces Esa tarjeta Solo va a funcionar Con eso Y a mi me parece Que tiene cierta lógica Pero me están preguntando También Tú ibas a preguntar algo Porque se me acaba de decir Sí, no Yo lo que iba a preguntar Es que efectivamente Leí que había como Más de 700 empresas Que ya habían certificado Que se acogían A la iniciativa Pero supongo Que estarán en algún sitio Donde se pueda mirar Previamente Ah, sí En la misma página En la misma página Ya son más de 800 Y está siempre abierta La adhesión de empresas Se puede incorporar A lo largo de todos estos meses Y hay empresas De todas las islas Ya hay de todas las islas Y de casi todos Los segmentos Alojativos Y agencias de viajes De memoria Les digo que Agencias de viajes Acabo de mirarlo Hay 180 En todas las islas Y también Todo tipo De establecimientos Alojativos Es decir Que no va a ser Por falta En este caso De oferta No Bueno José Juan Ya para terminar Porque te llamamos Solo para este asunto Pero si queremos aprovechar Hay expectativas Porque veo que la demanda Precisamente De viajes interiores Es decir Interinsulares Según he leído En algún periódico Ha crecido O va a crecer Un 30% Este verano Con respecto a 2019 Que fue un año bueno También De canarios Que viajaron entre islas Pero en este caso Han decidido Muchos canarios Viajar No salir de las islas Para hacer vacaciones Bueno El año pasado El mercado canario El mercado interior Fue el mercado mayoritario En Canarias Llegó a representar Y doy el dato de memoria El 33% Le siguió el peninsular Y después el internacional El año pasado Y este año Parece que Y si este Si todos los canarios Pues nos apuntamos A este programa Y a estas vacaciones Internas Pues esas cifras Incluso se pueden mejorar Que es la idea Y el tema del peninsular Que preocupa un poco Por el tema de los precios ¿Se ha hecho algo Con los precios De los billetes Te digo A ver Ahí no hay una reflexión Quejando de que efectivamente Son residentes en la peninsula Lógicamente Con lo cual pierden Los descuentos de residencia Y se están quejando nuevamente De que para venir En esta fecha Sigue habiendo precios Muy alto Yo hice la experiencia El otro día Cuestaba 300 euros Para una persona No peninsular Un viaje En Iberia En este caso A Lanzarote Desde Madrid 200 y pico euros Estuve yo mirando Hoy ayer Estás solo 200 y pico Bueno según que horas También cambia Según que horas Y antes que te despida Jorge Estamos evidentemente Con todo esto Promocionando Los viajes Interinsulares Pero en cambio Yo he visto medidas En otras ocasiones Como que haya un vuelo Directo De Lanzarote A La Palma O de La Palma A Lanzarote Depende como quiera verlo Y este año No lo veo Cuando son poblaciones Importantes Y con cierta tradición De vínculos Bueno la conectividad Interinsular Es la que se ha comportado mejor Es la que más se ha recuperado Pero tiene toda razón del mundo Es que no se ha recuperado Al 100% Para nada Es decir La conectividad Internacional Está peor La nacional está algo mejor La que resulta finalmente No la que está programada Porque la que está programada Por ejemplo Para el mercado nacional Las compañías quieren volar Y están programando Más de lo que había Incluso en el 2019 La regional Es la que más se ha recuperado Es la más estable Pero no ha recuperado Como Porque todavía no viajamos A los niveles Ni siquiera a los canarios A los niveles del 2019 Pues José Juan Lorenzo Director gerente de Promotour Canarias Muchas gracias Hasta otra ocasión Y esperemos que la maquinita De los bonos turísticos Empieza a funcionar mejor Seguro que sí Muchas gracias Buen día Venga buenas tardes José Juan Lorenzo Bueno Y mire Tomás estaba pensando Que no solo Digamos las conexiones aéreas También las marítimas No están a pleno rendimiento Te digo por ejemplo Porque sigue habiendo Entre Lanzarote y Gran Canaria Solo está el barco de armas Que te tarda siete horas Siete horas Hay mucha gente que coge ese barco Pues se lleva el coche Y tal Para pasar vacaciones Y antes estaba el de Fredorsen El de Fredorsen Tardaba la mitad Cuatro Sí, cuatro No llegaba ni a cuatro Ese ya no estaba en funcionamiento Desde el inicio de la pandemia Dejó de funcionar Y no estaba en funcionamiento Entonces claro También el tráfico marítimo Hay mucha gente que no coge avión Porque no quiero Gente que se lleva el coche Porque va a otra isla Y ese tampoco está funcionando Y es una pena eso Lo que estaba diciendo Manolo Porque yo creo que Por lo menos en verano En invierno creo que No es rentable Pero en verano sí El mes de julio y agosto Por lo menos Incluso mediados de septiembre Que se pueda ver Aunque sea una sola Conexión Que sea directo A La Palma Por lo menos Por lo menos a La Palma Pero es que ha habido Veranos pasados Y a La Gomera Y ayer Sí, hombre Vamos a ver Con los vuelos de Lanzarote Y Fuerteventura Que también tiene una población De 100.000 habitantes Se podría en cierta medida Darle vida a las islas occidentales Aparte de Gran Canaria Y Tenerife Que ya tienen vuelos Vuelos directos Pero es que A mí personalmente Irme un fin de semana Al Ier Cuando tengo que ir A Gran Canaria o Tenerife Y después al Ier Se te va El año pasado Lo hice yo Manolo Y ciertamente Encima tuve la mala suerte Que me dejó tirado El avión Y tuve el barco No, no, no Que esta vez no fue Que esta vez no fue Y al final Llegué allí Por la noche Casi a las 12 Llegué Vi un poco La Gomera Y me tuvo que venir Otra vez para acá En fin Bueno Vamos a publicidad Dos minutos Y seguimos En el café de periodistas Bueno La quesería de UGA Ha sido premiada En Agro Canaria 2021 Hace dos semanas Tres semanas Se celebraba Precisamente El concurso En la isla De Lanzalote Y recibía Dos medallas Una El super oro Y otra el oro Uno de dos De tantos quesos Porque tiene la verdad Que Manolo Igual que otras queserías De Lanzalote Pero en general Creo que es la que más variedad Tiene De quesos de la isla No sé exactamente Si es la que más variedad Tiene De las más seguras Lo que sí es verdad Es que trabajan Con una enorme Profesionalidad Desde el principio Han estado apostando Por un producto De calidad Que sirviera Para Cualificar La oferta Agropecuaria De Lanzalote Y en ese sentido Hay que reconocer Que ha sido un éxito No solo De la propia Actividad De la empresa Sino De poner En referencia Los quesos De Lanzalote Que suele tener Muy buenos quesos Pero no las mismas posibilidades Para promocionarlo Y eso es lo que está haciendo En cierta medida La finca de U Que como sus productos Son buenos Pues sirven de referencia Del producto local Y eso Tiene un efecto De arrastre en todo La verdad que sí Yo he visto Le sigo en la cuenta De Instagram Y la verdad que está muy bien Porque tienen varios vídeos De cómo elaboran los quesos Y después Otra cosa importante Por ejemplo Tienen mucha variedad De quesos Con diferentes técnicas Y ahí se encuentran Todos los tipos Y sobre todo En los sitios Donde se venden Porque no se venden Digamos Los quesos de la finca U No están en cualquier sitio Entonces hay una relación De sitio Donde se venden Y después No solo El tema De la ganadería Que tiene De la utilización De productos Y de agricultura Que utilizan Para algunos restaurantes De la empresa También En general Hay que felicitar A todas las queserías De Lanzalote En general Por el esfuerzo Que hace Porque es un Trabajo artesanal Puro y duro Pero En el caso concreto De finca de U Hay que decir Que en esta pandemia Porque ellos Tenían unas Instalaciones Pues de alguna manera Habilitadas Para el número De productos Y de venta De kilos De queso Que vendían Pero claro Ahora con la pandemia Se han visto Que han tenido Que disminuir La producción La elaboración De queso Pero en cambio Las cabras Y las ovejas Siguen siendo Prácticamente Las mismas Y entonces Es realmente Me han comentado La gente De la propiedad Que es Claro Tener que tirar Muchas veces Leche Litros y litros De leche Porque no hay Posibilidades De poder elaborarlo Porque no hay venta No hay venta Claro Eso es lo que pone En riesgo La sostenibilidad De la propia empresa Porque por una parte Las salidas Se han limitado De forma Importante Y por otra Los costes Se mantienen Porque usted No puede parar La cabra Y dejarla ahí Dormida Durante 3 4 meses Ni hacerle un ERTE Tampoco Ni le puede hacer Un ERTE Ni le puede hacer Absolutamente nada Si fuera una empresa Pública A lo mejor Tendríamos suerte La deseamos un ERTE A las cabras Hombre Lo que habrían hecho Algunos Me imagino Que es renovar Pero tampoco Tiene salida La carne Bueno Pues ciertamente Felicitamos aquí A todas las queserías De la Salote Y especialmente ahora A queserías Finca de Uga Que en este caso Ganó La super oro La medalla Super oro Por el queso Bodega Cabra Y oveja Y otra Medalla de oro En este caso Por secreto Del mar Que no voy a contarle yo Cómo se elabora Porque por eso es Un secreto Bueno Pedro Quevedo Estuvo por aquí Ayer Hizo una Corta visita La verdad Que le pusieron Un programa De actuación Como digo yo Importante Porque el hombre Me llegó aquí Ya con la A los estudios De la Anceló Televisión Llegó ya Con la lengua afuera Porque dice Que Armando Santana Pues le había hecho Un programa Que prácticamente Era imposible De cumplir Pero más allá De esto Manolo No sé Si tuviste oportunidad De ver algo En una parte De la entrevista Que le realizaba Andrés Martinón Pero fue un poco Fin Trató de ser Un poco Crítico No solo Con el gobierno Central Sino también En general Con los partidos Canarios Que pertenecen Que tienen Digamos Obediencia Debida En este caso Al partido Central En este caso PSOE y Partido Popular ¿Por qué llega A lo mismo Cuando está el PSOE Que cuando está el PP? La condición Obliga Hombre Él es miembro De un partido Nacionalista Lo lógico Es que posicione En ese mensaje Pero es que además En el momento Que nos encontramos Con ese Enfrentamiento Abierto Entre Madrid Y Canarias Por haberse saltado Los requisitos Del REF A la hora De la determinación De las medidas De protección Que están haciendo Con algunas actividades Pues evidentemente Enciende mucho más Esa emoción Que él puede tener Desde pequeñito Yo creo que Evidentemente Cuando se producen Estas confrontaciones Es cuando se empequeñece El trabajo De aquellos partidos Nacionales O estatales Que tienen sucursales En Canarias Aunque intenten Defender Los derechos De los canarios Con el mismo esfuerzo Pues queda En cierta medida Aminorado Y descreído Ese mensaje Porque son precisamente Sus hermanos mayores Los que están tomando Las medidas Que nos vienen En contra Evidentemente Están pasando Un momento difícil Aunque en otro sentido Si quiero destacar Por ejemplo Que el parlamento De Canarias Por unanimidad Está llevando Este tema Para presionar A Madrid Y en ese barco Están todos Están todos De verdad Pero que después Manolo Al final Salió adelante La enmienda Que se presentó Y que de alguna manera Fue O que cambió O afectó Al fuero En este caso Al estatuto de autonomía Pero sobre todo Al red Pero de momento Valentín Porque tenemos ya A Ludovic En este caso Es un empresario De la noche Buenas tardes Buenas tardes Bien bien Bueno Ludo Una buena noticia Por fin Para el sector De la noche En este caso Del ocio nocturno De la isla De Lanzarote ¿No? Bueno Si al final Lo poquito que te den Aunque sea migaja Lo ves positivo En este caso En este caso Porque al pasar Nivel 1 Ahora ustedes Pueden abrir Cosas que no han podido Hacer ¿Desde cuándo Ludovic? Hombre Se abrió En julio Del año pasado Un par de semanas A la tercera semana Se inventaron La fase 4 Y de partir de ahí No hemos vuelto a abrir Después de marzo A julio cerrado Abrir tres semanas Y volver a cerrar Hasta hace Yo abrí hace tres semanitas Pero por arrancar motores Por quitar el polvo A la maquinaria Y también a la cabeza Lo que dirás Que no también Necesitas reactivarte Pero hasta hoy Hasta ayer Solo se podía abrir ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 Hasta las 12 Estábamos en fase 2 Aún Sin entenderlo Porque los casos De aquí habían bajado Solo había una persona Al hospital Pero parece ser Que interesaba Que Lanzarote Fuera ejemplo De cordura O de sanidad Y nos tienen ahí En fase 2 Cuando otras islas Con peores resultados Estaban en fase 1 Y ahora pueden abrir ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 3? Ahora hasta las 2 Hasta las 2 Hasta las 2 Te digo Al final son ¿Y con medidas recreativas Se puede bailar? No, no No se puede bailar Las mesas de 6 Pasan a 10 En la foro En la sala Pues 40 50% Pero al final Se ni te compensa Porque es gasto De personal Y te digo Hasta las 2 Afinas o migajas Somos locales Preparados Con unas licencias Específicas Que son costosas De sacar Y no son sencillas Y hombre Queremos trabajar En nuestras licencias En nuestros horarios Que para con La hemos pagado Y ahora 39 creo No, 62 Bueno, en cualquier caso Es verdad Ahora ya más en serio Que el sector del ocio En general Y de la restauración Pero sobre todo Del ocio nocturno Lo ha pasado muy mal En esta pandemia ¿No? Lo hemos pasado muy mal Y te digo Hay una cosa que no se entiende Después de 18 meses Con todo lo que ha sucedido Se está demostrando Que donde están habiendo Los brotes peores Y lo que Las recaídas graves Son en fiestas privadas En fiestas en playa En fiestas Clandestinas Y realmente Los que estamos preparados Los profesionales Que tenemos los locales Preparados Para dar este servicio Aún así Con las restricciones Que nos han metido Queremos trabajar Somos la solución Al problema Lo que no puede ser Es que te cierren A las 12 Y la gente Ávida de tomarse algo De estar con su gente De distraerse Tenga que buscarse Clandestinidades Parking O chalés O barcos O lo que sea Y luego ahí están los brotes Te pongo el ejemplo Cercano de Fuerteventura Que la acaban de pasar A fase 2 Por los disparates Que estaban pasando O Mallorca Si quieres irte fuera ¿Dónde está mejor controlado El ganado? Hablando de quesos Como hablabas antes Mi abuelo fue pastor En Fuerteventura El ganado está controlado En Corrales Y cuando lo saca Poco su perrito pastor Y controlándolo Si lo deja Al libre albedrido Fuera ¿Y usted cree Que los responsables De esas instalaciones De ocio nocturno Van a ser Los primeros interesados En que se cumpla la normativa? Te lo aseguro Te lo aseguro Te lo aseguro Yo estoy en una sesión De empresarios del ocio De toda Canaria Hablábamos con mucha gente De todas las islas Absolutamente todas Y está claro Que el despiporre Que está pasando En los eventos Clandestinos externos Es que no hay control Yo en mi sala Tengo a la gente sentada Para la gente sentada En su terraza Para ir al baño Hay un control de aforo Hay un control Para limpiar las mesas Las sillas Servicios sanitarios Que luego yo no veo Pues en centros comerciales O incluso en gestamentos públicos A nosotros nos han puesto Las mayores restricciones Las hemos cumplido Porque lo que nos interesa Es trabajar Creo que es verdad Ludo Que se mezcló Sobre todo Y la mala prensa Viene del pasado verano Que fue cuando Surgieron los brotes Y se le echó la culpa Al ocio nocturno Gran parte De esos brotes Es que me hace gracia Siempre hay que buscar Un chivo expiatorio Ya lo comenté El año pasado En el ocio nocturno Vete a navidad Deja un centro comercial Lo vete en rebaja Es que hay cosas Que no tienen sentido Pues no hablarte ya De la salud pública Que te sientan La misma Haciendo 60 o 50 personas Antes que tú Y nadie la limpia Y lo has visto Aquí hay que buscar Un chivo expiatorio Lo puedo entender No miremos para el pasado Olvidémonos del pasado Futuro Futuro Estamos en fase 1 Vamos a intentar mantenerla Vamos a ser coherentes Y que se mantenga un tiempo Pero es verdad Que ahora Con la mayoría de la población Vacunada En la ciudad Vamos rápido Bastante rápido Entiendo que somos Una solución Somos una solución O prefieren Que la gente Se vaya De botellón A molestar A los vecinos Que están durmiendo A unirse Sin ningún tipo De control Sin mascarilla Sin limpieza Sin sanidad Prefieren eso Veamos el futuro Para terminar ¿Han recibido Algún tipo de ayuda En todo este tiempo? Ninguna Yo siempre lo he dicho Siempre lo sigo manteniendo Las ayudas Que se comentaban Eran ficticias Toda la mentira La letra pequeña Lo he dicho En varias entrevistas No hay quien se las coma No hay nadie Que saque nada En claro Y las ayudas Sea del quien sea Gobierno canaria Cabildo Gobierno de España Las que te de la gana Ninguna vale Estas son los de España Que son mas laxas Más laxas Claro Querían dar Una auditoría privada Una auditoría privada Mira hay cosas Que no tienen sentido Si quiere ayudar Ayuda Lo hizo Alemania Lo han hecho otros países Y vamos a decir Yo me estoy aguantando esto Pero ya no son los negocios Las familias que dependen De este negocio De los contratos Es que es sencillo Y aparte te voy a repetir El ocio es necesidad La gente está haciendo Lo que está haciendo Porque necesita distraerse Que llevamos un año y pico Horrible En todos los sentidos Bueno Valentí quería hacerte Una pregunta además Valentí es un hombre Que hasta hace poco También le gustaba salir Ahora la situación Cambia un poquito Ahora tú Te vas a cenar Y termina Pues antes tenías Entonces tenías que salir pitando Pitando Ahora no Ahora te puedes tomar Una copita Hasta las 2 de la mañana Lo que pasa es que A ver yo creo que el tiempo Juega a favor De todo De la economía De la salud Porque se supone Que cuanto más tiempo pase Más gente va a estar vacunada Con lo cual se van a vacunar Hasta la gente joven El problema es que Como aparecen de repente Variantes diferentes Y todo el rollo Pues mira lo que está pasando Con Tenerife Que los datos están siendo ya Flipantes De hecho ya he oído Que Tenerife iban a controlar Hasta el cierre de playa O sea que imagínate Pero yo lo que iba Ludovic Es que para ustedes también Es un futuro un poco incierto Quiero decir Porque si mañana cambian las cosas Y tenemos 30 contagios Les vuelven a cerrar Como a Fuerteventura Yo lo comenté esta mañana De entrevista Lo comenté hace tiempo Tenemos un grave problema Tenemos un solo hospital Para dos islas Porque la graciosa Es la octava isla Y al final Estamos absorbiendo Un hospital Que al final Está vacío Hay cero casos Uno creo Que había hoy No ninguno Ninguno Y al final Y al final La semana pasada Ya andó Y seguíamos así La isla ha crecido muchísimo Ya no solo La población Que vive aquí Sino que viene de fuera Y estamos recibiendo Queremos meter turistas Turistas y turistas Pero no estamos preparados Por la situación Esto se puede solucionar Hace tiempo No se ha hecho Futuro Yo mi problema Miedo Es que claro Aquí va a estar La gente vacunada Pero es que te van a venir De fuera ¿Cómo controlar Todos esos turistas? Porque queremos Que vengan turistas ¿Verdad? Queremos trabajar todos ¿No? Pero ¿A quién primero Van a cazar? A los unos turistas Los turistas en principio Tienen que venir ¿No? Todavía con PCR ¿No? Algunos puntos sí Otros no Según de qué país Si te vienes De Madrid No te lo van a pedir En principio Menos aquellos Que vengan con el certificado Europeo Que tengan La dos Dosis de la De la vacuna Es decir Que tengan la pauta Completa de la vacuna El resto Creo No me quiero equivocar Tienen que venir con PCR Sí Pero PCR Al final La puedes tener ahí Incubando Y no sale Porque es lo que pasó En Mallorca De pasar en otro sitio A lo que voy a empezar En el futuro En positivo En positivo Esto nos tiene que servir Para aprender Y creo que si Somos eficientes Y solucionamos poco El problema que tenemos Sanitario en la isla Y dejamos trabajar Los profesionales En control De lo que está sucediendo Fuera de los locales Porque ese es otro grave problema No hay policía suficiente Para controlar Lo que está pasando Ayer lo reconocía Lo reconocía El propio jefe De la policía de Arrecife Hace tres semanas Le he pedido una cita Tengo buena relación con él No me ha podido atender Porque sabe Lo que le voy a decir ¿Sabe a qué le voy a decir? Porque eso lo he dicho Ya otras veces No, el problema Es que él sabe Lo que tú vas Lo que El problema Es que él sabe Lo que tú vas a oír Pero quiero que entienda Como empresario Como ciudadano Pares de familia De niños Que están aquí Que es necesario Un poquito más De ello el control Y no parece lógico Que controle El local de turno Que abra Pero luego veas Unos disparates Y vamos a ver Un poquito de coherencia Yo voy a repetir Hay que pensar en el futuro En positivo En estar vacunado En control En dejar trabajar Y que la gente entienda Que al final Saldremos todos Pero todos juntos Yo creo que la luz Cada vez más grande De ese túnel Y esperemos que sea Ya a partir de septiembre Al menos Ya sea total Yo espero que antes Bueno No, yo digo total Pero hay que ir poco a poco Claro Eso es verdad Ludovic Muchas gracias Un abrazo Y suerte Bueno La verdad que uno de los sectores El sector nocturno El sector de la noche ¿No? De ocio nocturno Que peor lo ha pasado Siempre decimos peor Porque siempre hay alguien Que lo pasa peor todavía Pero este es uno De los que prácticamente Es que está muerto Estaba muerto Hasta hace unos días Sí Tenía en cierta medida Su lógica Hasta ahora Porque efectivamente Si lo que se está evitando Si una de las medidas Prioritarias Es mantener la distancia social Y precisamente el ocio Es ponerse en contacto Con otras personas Dinamizar esos actos Sociales Pues parece lógico Que sea el más afectado Como parece lógico también Por el peso que tiene la economía Que los protocolos Estén perfectamente definidos Para que se puedan activar Lo antes posible Causando los mínimos riesgos Yo creo que el proceso De vacunación Va a hacer que se pueda Gestionar todo De mucha mejor manera Además aquí en Lanzarote Yo creo que ya están Vacunando a personas De 20 años El paso que vamos Pues yo creo que En un par de meses Vamos a estar Todos vacunados Y dentro De esa realidad Pues va a ser mucho más fácil Gestionar todo este tipo De cosas Es verdad que La finalización del curso Ha hecho que ese ganado Mucho más imprevisible Que son Los jóvenes Y que ahora estaban Pues Tabulados En aulas Y en casa Pues hayan salido A la calle En masa Con viajes Con reuniones Y demás Y haya habido Una explosión De casos Que tiene Que tiene que gestionarse En poco tiempo Bueno Oscar Nova Que es el alcalde De Yaisa Hoy a primera hora De la mañana Daba una rueda De prensa Que después pueden Escuchar en los informativos Donde analizaba Un poco La gestión Realizada por el grupo De gobierno En este año De la pandemia O casi En los dos últimos Dos años Pero que ha estado Marcado uno De manera importante Por la pandemia Y bueno Destacó el tema De que en fin Que en esto De que la Se ha logrado Eliminar una deuda Que era importante Que tenía El consistorio En estos dos años Y destacaba Como obra Más importante La construcción Del nuevo pabellón Deportivo De Playa Blanca Además creo Que fue justo Porque en esto Hay que serlo Hay que decirlo También justo Y me refiero Generoso Al decir Porque también Hay que reconocer Que es generoso El que le apoya Que alabó La gestión Y la forma De actuar El talante Manolo Del socio Compañero En este caso Coalición Canaria Hombre Yo creo que Sobre todo Inteligente Si usted necesita A alguien Para llevar a cabo Una obra Lo lógico Es que no esté Perdiendo el tiempo En tontería Y reconozca Precisamente El peso Que tiene Esa organización En el que usted Puede hacer Lo que quiere Y ellos Pueden hacer También Lo que quieran Yo creo Que es solamente La culminación De un proceso Que se inició Con la creación Del partido Unidos por Yaisa Que es lideradora Que nació Precisamente Por la necesidad Del municipio Un municipio Que estaba Tremendamente cargado De deuda Un municipio Que no tenía Las infraestructuras Necesarias Y que poco a poco Se ha ido armando Yo creo que ese Es el gran éxito De Oscar Noda Que sin hacer Excesivo ruido Sin estar Con discusiones Banales O con discusiones Excesivamente políticas Se ha dedicado A trabajar Sobre todo la gestión No tiene un perfil Muy político Dicen algunos Pero para veces Yo prefiero Que no lo tenga Y que tenga más Un perfil En este caso De gestor Pero en cualquier caso Lo que me extraña Valentín Es que Después Manolo Que quizás Saben más De este tema Que nosotros O al menos que yo Lo que me extraña Es que todavía No se sepa Si O no hay indicios Algunos De lo que va a ser UPI En Yaisa Porque se ha hablado De la posibilidad De que vaya en coalición Con coalición canaria Se ha hablado De la posibilidad De que vaya solo Esa es la que Por lo visto Tiene mayor Mayores posibilidades De que así sea Finalmente E incluso se ha hablado De que Hay una operación En torno Al partido De Casimiro Curbelo Hombre Yo he oído también La Esta última Esta última Lo que pasa es que Bueno No sé hasta qué punto La operación De Casimiro Curbelo Ya se intentó Recuerden Con José Montelongo En su momento En la anterior elección En la anterior elección Que se decía Que podía ser Digamos la pata Lanzaroteña De Casimiro Curbelo Aquí Yo no veo Mucho Yo no veo Que Casimiro Curbelo Pueda Lo ha intentado En Tenerife También Que donde Si que tiene Más gente Que le podría seguir Etcétera Gente Descontenta Con determinados partidos Y que podría tener Ahí un cargo cultivo Pero yo aquí en Lanzarote Si que no lo veo Incluso Valentín Incluso Valentín Hemos tenido aquí En varias ocasiones A Casimiro Curbelo Y es que Es que él siempre dice Que es lo contrario Que es al revés Que son gente de Tenerife Y de Lanzarote Inicialmente Los que le han llamado Para ver si hay Una posibilidad De crear un partido Digamos Insularista De alguna manera Que esté Capetineado Por la Gomera Porque son los que Tienen tres Parlamentarios Ahora mismo Pero Casimiro Les ha dicho Que él Escucha a todo el mundo Pero que él No va Digamos A crear nada Hasta que no vea Que realmente Lo que va a crear Tiene algún sentido Y después Con respecto a UPI Y Coalición Canadá Yo creo que Lo lógico sería Que UPI Tuviese ya Algún dato Alguna estadística Alguna encuesta Un poco Por donde irían Los tiros Y lo de ir Con Coalición Canadá Me parece La idea Mucho más Mucho más aceptada Porque potencia Creo que la tiene Lo que no hace Y mientras haya Luchas de ego En Yaisa Y se consigan Formar un grupo bueno Pues podría ser Bastante importante De cara a Posteriormente Resultados electorales Bueno ¿Cómo deberían De ir unidos? ¿O la experiencia Esta ha servido Para que no? En fin Yo creo que UPI Unidos por Yaisa Ha sido El único intento Exitoso De hacer algo nuevo En un municipio Sin tener Lazos externos Es verdad Es verdad Que después La ausencia De lazos externos Se echan de menos Y empiezan A intentar Buscarse Después de De esa creación Pero yo sigo Pensando Que UPI Está lo suficientemente Consolidado Como para aspirar A ir solo Pero si es verdad Que esa fuerza Se puede canalizar Hacia afuera No hacia adentro O sea No de Vamos a ver En que se transforma UPI En dentro De Yaisa Que desde mi perspectiva Debe seguir siendo UPI Incluso reforzar Que siga siendo UPI Favoreciendo Que con quienes Ellos se asocien Fuera pudieran Entrar en UPI Por ejemplo Un caso Si realmente UPI Se acerca A coalición Canaria A mi me parecería Más normal Que el éxito De UPI Sirviera Para que UPI Fuera coalición Canaria En Yaisa Que para que UPI Entrara en coalición Canaria Que es más débil Que ellos En ese municipio O sea Que UPI Mantendría Su posición Preponderante En Yaisa Y a su vez Apoyaría Coalición Canaria Entrando dentro De eso Y Claudia Acuña Ya ha dejado Un poco Ha dado un paso A un lado Un paso atrás Bueno Realmente No Lo quiero Dentro de la organización De Unidos por Yaisa Realmente No he hablado Con ella De este tema No sé En absoluto Cuál es su posición Lo que sí sé Es que estaba Alejada De todo De todo De su movimiento Se comentó Que la polémica En torno al puerto De Playa Blanca Podía venir también Por ahí El tema de que Osvaldo Plante hace Lo de Playa Blanca Como el segundo puerto Deportivo De Lanzaro Pero eso Siempre lo ha liderado Gladys Desde hace mucho Pero yo creo Que eso Pero eso Se planteaba Esa posibilidad Porque no hay que olvidar Que Gladys Es asesora De Pero Que en realidad No tiene nada que ver Con las organizaciones Políticas Porque si por una parte Gladys No ha tenido Durante estos últimos Dos años Actividad Orgánica Dentro De su partido Si ha tenido Ese compromiso Con Osvaldo A través De este asesoramiento Municipal Yo lo que veo Manolo Es que UPI Como todos sabemos Parte de Evidentemente De varios partidos Políticos Que deciden Todos Conformarse Partido Popular Había de todo Partido Popular Había de la coalición Canaria De todo Todo se meten En UPI Pero claro Este tipo de partido O los cuidas mucho Y le das mucho cariñito O terminan siendo nada Quiero decir Porque no tienen Ni organización De tipo orgánico Ni hay debate Ni hay nada Entonces claro O tienes un tirón Electoral concreto Con la persona Fernoda Que podía ser Ahí es la figura Del alcalde Por eso te digo Y el alcalde No lo ha hecho mal De que dejan de gobernar Suelen desaparecer Una organización Que estaba muy Muy vinculada Tanto que fue ella Quien lideró su creación Que fue Gladys Gladys Acuña Todavía no se han llegado Unas elecciones En las que no esté presente Gladys Acuña Porque no hay que olvidar Que en las últimas Finalmente Fue apeada De las listas Pero que Ella hizo La campaña Porque eso se produce Casi ya Al final del proceso Estas elecciones próximas Serían las primeras Sin Gladys Que era la líder De UPI En una campaña Electoral De forma Directa Hay fuerza Interna Yo creo que se han creado Vínculos Que hay una serie De obras Y de comportamientos Que tienen Su perfil Dentro Del municipio Pero si es verdad Y en eso coincido Con ustedes Que yo me imagino Que habrán Hecho sus estudios Y sabrán Si realmente La marca sigue viva Y con capacidad De renovar Las cuotas de poder O si es necesario Llegar a acuerdo Con otro Para no verse Apeados del poder Lo cierto es que Yo si noto Desde hace ya Un tiempo para acá Que hay una Intencionalidad Por parte de UPI Y sobre todo Del alcalde De Oscar Noda En fin De tener mayor notoriedad Yo creo que Es un perfil bajo En todo este tiempo También porque Con el tema De la pandemia Pues era muy complicado Pero ahora Está presentando Obras cada dos por tres Hay un Actividad cultural Tiene Deportiva Y tiene un plan De obra Impresionante Que ya el otro día Estuvo aquí Diciendo Pero yo creo Que eso Entra dentro De su propia De su propia Campaña Y que es imprescindible Vaya con uno o con otro Él tiene que vender Esa operación Entonces No se va a presentar A las elecciones Yo soy Oscar No Sobre todo Me refiero a Manolo Que ahora A partir de ahora Tiene muchas mayores Posibilidades De realizar Ese proyecto Que él tenía Para allá Desde afaltado De carretera Que está afaltando Por no sé ni cuánto Unas doce carreteras En Playa Blanca El arreglar La carretera Una vergüenza La carretera Que va Del instituto De Yaisa A Puerto A Puerto Calero Bueno Tiene un plan De obra Que ahora yo no Un pabellón Increíble En Playa Blanca Que se va a convertir En el mayor Centro deportivo Al margen De la ciudad Deportiva De Lanzarote Yo creo Que todo eso Ahora le queda Lo fácil Le queda lo fácil Porque ellos Se han dedicado A sanear el municipio Han hecho proyectos Han aprobado El plan General Han creado Todas las condiciones Para que eso Se pueda hacer Ahora es simplemente Contratarla Y si usted la contrata Cualquiera se la hace Bueno mañana Va a haber Muchos cortes de carretera Porque mañana Es el Ironman Y el Ironman Son 120 y tantos kilómetros Que se van a cortar De carretera En el informativo De Lanzarote No se lo pierdan Porque pueden saber Exactamente Hay una Una noticia Que explica exactamente Los tramos de carretera Que se van a cortar Y las horas En que se van A inhabilitar Para el tráfico Rodado De vehículos En cualquier caso También El fin de semana Lo que pasa es que no se sabe Mucho la hora Se cree que va a ser El domingo Va a haber Va a haber El mundial de kayak De larga distancia Que se van a participar Pues más de De 300 personas Incluso He oído una cifra De 500 Me parece exagerado Pero bueno De 500 De 500 personas Que van deportistas Lleva celebrándose Ya varios años A Lanzarote Como sede Y bueno Yo creo que Cada año Está aumentando La participación A nivel internacional Viene gente de Brasil Pero creo que es la primera vez Que se celebra como mundial El mundial creo que es la primera vez Como mundial Yo creo que sí Que el mundial es la primera vez Como mundial es la primera vez Creo Por la promoción Tampoco me quiero Tampoco me quiero Pero precisamente Valentín Ahí tiene Más conocimiento De esa cifra Estuvo ahí Ah sí Estuvo Estuvo en el Sí porque esto lo organiza El club de Fundamentalmente El club de los Marlines Y además El presidente de los Marlines Es hijo del presidente De la federación provincial De la federación regional De De Calla O sea de De piragüismo Bueno Y que es José María García Que ustedes lo han entrevistado También alguna vez Y bueno tienen muy buen contacto Con la federación A nivel nacional Y eso permite que Lanzarote Sea precisamente Gracias a Marlines Que por cierto Para que la gente sepa Cuando se hacen Ese tipo de eventos Y la cantidad Lo digo porque Gran parte de la logística La tienen establecida Dentro del parque Del parque Islas Canarias Es decir Frente a la recife O la trasera De la recife Gran Hotel Y la cantidad de gente Que se mueve De coches De Gente para trabajar Gente para organizar Un campeonato De este tipo Parece que no Pero que se mueve Mueve mucho Mucha economía ¿No? Se mueve De alojamiento Alojamiento Comida Todo Parece que no Pero sí Bueno Nos tenemos que ir La última cosa Es que quiero Valentín Que me diga Si crees que España Va a ganar a su Hombre seguro Pero te atrevas a decir Resultado para apuntarlo A ver después Para recordarlo Sí bueno Yo creo que va a quedar Tranquilamente un 3-1 3-1 3-1 para España Y Italia le gana a Bélgica Y Italia le gana a Bélgica Que es el partido Usted ya ve como si Gasi lo va a todo Oye pues voy a apostar Por el mismo resultado A mí me gusta ese resultado Claro Sería un resultado muy bonito Yo en cambio Soy más pesimista Porque Curiosamente A España Soy de los que opino Porque yo jugo al fútbol También en mis años Que a España Si hay Los equipos grandes Se les da mejor Que los equipos pequeños En el sentido De que Suiza Es un equipo Que va más A defenderse Y a España Le ha costado más Ustedes por Eslovakia Claro Con Eslovakia No Con el otro Con Clásica No El anterior Polonia Polonia Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro En Lovakia Sí En Lovakia Polonia Y Suecia Y Suecia Pero Suecia No fue especialmente bien No Pero me refiero Que jugaron bien Pero son equipos Que se cierran muy bien Atrás Y es más complicado Lo bueno que tiene España Es que A partir de que Ya estábamos prácticamente Eliminados A empezar con goleada Con Croacia ¿No? El 5-3 Sí, sí, sí No, no Pero con Croacia Fue uno de los mejores partidos Que se echó A mí lo que me extrañaría Es que Suecia Vamos a ver Un equipo Suiza Digo Que Suiza Un equipo De estas características Que no está mal armado Lo que yo vi Que le ganó A Francia Pero por eso le digo Le ganó A la que para mí Es la mejor de todo En penaltis Que si hubiese marcado El penalti en BAP Pues no estaríamos hablando De esta hora Pero yo creo que es muy difícil Ganarle a dos buenas selecciones Seguidas O sea, le ha ganado a Francia Cabe Ahora que le ganara a España Ya sería Bueno, por cierto Que hay un movimiento En la red Y una petición De ese partido Diciendo que bueno Que hay que volverlo a celebrar Porque el portero Se movió Se movió Lo llevan claro Lo llevan claro Bueno, lo único que le recomienda Amos García Que es el jefe Del departamento De epidemiología Del gobierno de Canarias Es que si van a ver El fútbol En los bares Pues lleven mascarilla Sobre todo Por si meten goles España Y van a A todo el mundo A celebrarlo gritando Valentín, muchas gracias Gracias García Manolo también Muchas gracias Y nosotros El lunes Seguro Que vamos a hablar Del gobierno Buenas tardes Buenas tardes